En el estar cercano a la celebración del Día de la Mujer, el presidente de la Corte Superior de Justicia informó que las cifras de maltrato y violencia sexual continúan en incremento, registrándose solo en el mes de enero 182 casos. Una madre, una esposa, una hija, todo ello representan las mujeres, género humano, que al igual que los varones merecen el mismo respeto e igualdad de oportunidades, pero que sucede en una sociedad como la nuestra, teñida casi a diario de casos de abusos, maltrato e incluso homicidios hacia las mujeres. En el Centro de Emergencia Mujer Huancayo cerramos con 1.101 casos en total, entre violencia familiar, violencia sexual, violencia psicológica y física. También hemos tenido tres casos de feminicidio y cinco de tentativa de feminicidio. También estamos atendiendo ahora los casos de violencia de feminicidio, sobre todo los de tentativa. Cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una fecha para reflexionar sobre las políticas sociales empleadas por las autoridades para disminuir las cifras de abusos y maltratos contra la mujer, cifras que en Huancayo preocupan. Esto según el Centro de Atención Mujer, que tan solo en el mes de enero de este año atendió a 182 mujeres víctimas de abuso y entre los casos que vienen aumentando son los de violencia sexual. El Centro de Emergencia Mujer Huancayo, aunado con el Centro de Emergencia Mujer Chica, solo en el mes de enero de este año hemos atendido a 182 personas, solo en el mes de enero. Violencia sexual está aumentando y nos preocupa bastante. En este mes, iniciando solamente enero, hemos tenido 10 casos. Mientras tanto, según el presidente de la Corte Superior de Junín, Alcibiades Pimentel, los índices de violencia contra la mujer se presentan con mayor frecuencia durante las festividades de Santiago y Carnavales, por lo que hizo una invocación a la población de varones en la región a recapacitar sobre sus actos violentos, que los pueden llevar varios años a prisión. ¿Está creciendo este problema o se está reduciendo? Yo diría que por periodos se incrementan y por periodos se reducen. Por ejemplo, en las fiestas de Carnaval, en las fiestas de Santiago, o en algunas otras festividades, acrece la violencia contra los niños, contra las niñas, contra los menores y contra las mujeres. Las mujeres, al igual que los varones, necesitan de un ambiente tranquilo y equilibrado para poder desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de sus vidas. Es por ello que es responsabilidad de toda la sociedad disminuir las cifras aún alarmantes sobre violencia, abuso y homicidio contra la mujer.